Hola amigos, ¿cómo están? Saludos para todos nuevamente. Después de la tormenta viene la calma, dicen por ahí, ¿verdad? Y es verdad amigos, aquí estamos una vez más, como siempre, respondiendo preguntas y haciendo videos que nos ayudan a crecer, ¿verdad? Personalmente y también para nuestro negocio. Hay una pregunta por ahí que me hizo uno de nuestros seguidores. Y la verdad yo creo que él nos mira desde el canal de su esposa, creo yo. El nombre es Rosalinda y no me acuerdo el apellido. Pero igual, saludos brother y aquí estamos. La pregunta de él es, ¿cómo yo consigo los clientes de nieve? Bueno, hay varias formas amigo. Una es, los clientes que ya tú tienes de grama, ellos mismos necesitan el servicio de nieve, o sea, de plowing, para limpiar la nieve. Entonces, pero como yo les dije anteriormente, no he estado muy interesado yo en la nieve por muchas razones. Una porque la nieve no cae todos los días y la otra es porque el equipo se arruina mucho, ¿verdad? Bueno, obviamente si es equipo viejo, ¿no? Pero no he estado muy interesado yo y todavía no he decidido meterme de lleno. Aunque tengo aproximadamente unos 16, 17 clientes de nieve amigos. Pero como les digo, estos clientes es porque ellos me han preguntado, me dicen, ¿conoces a alguien? Entonces yo digo, bueno, si yo les mando a alguien más, puede ser que esa persona te quite también al cliente para cortarle la grama y para hacer todo lo demás. Entonces, eso es lo que me ha detenido a mí, amigos, para deshacerme de este servicio. ¿Sí me entienden? Entonces yo digo, bueno, tengo que cuidar a mis clientes. Si ellos necesitan el servicio de plowing, que es el servicio de nieve, tengo que ofrecérselos porque de ahí viene otro que tú recomiendas y te quita al cliente. Entonces hay que tener cuidado también. Otra que al cliente le gusta, amigos, que tener solo una persona, que les cuide la casa, que haga todo. Entonces yo creo que el otro año, o sea, la otra temporada me va a tocar, amigos, es poner una pala nueva al truck nuevo que tengo para tener buen equipo. Como yo les he dicho siempre, a mí me gusta ser responsable y si yo digo que voy a llegar, yo voy a llegar, aunque sea a mano, yo le voy a limpiar el driveway y le voy a limpiar las banquetas a la gente. Entonces, por eso no he querido agarrar muchos clientes, porque yo sé que el truck que tengo pues está un poco viejo. Hace el trabajo, pero son máquinas. En cualquier momento pueden dar el bombazo y se acabó la compañía. Entonces hay que estar pilas, amigos. Entonces, regresando al tema, ¿cómo yo consigo mis clientes? Bueno, los clientes de nieve salen de tus mismos clientes, ¿verdad? De los clientes que ya tú les cortas la grama y todo, porque ellos necesitan el servicio. Entonces ellos me preguntan, si yo quisiera agarrar más clientes de nieve, amigos, yo tuviera un montón de clientes, pero como les digo, no estaba muy interesado. Entonces, una puedes hacer eso, ofrécele el servicio a la gente que ya tú tienes. Ahora, si no tienes a nadie, todavía no cortas grama, no tienes clientes que tú pues ya son tuyos. Lo que puedes hacer es que cuando cae una nevada y si no tienes un truck con una pala y todo, pues compra un par de palas y vete a tocar puertas. Mira las casas que necesitan estar limpias. O sea que están sucias todavía y ofrece tu servicio. Hay que empezar por algún lado, amigos. Entonces, esa sería una forma. Tocar puertas. Mira, te ofrezco mi servicio por tanto. No regalen su trabajo, amigos, especialmente si es a mano, ¿verdad? Sería una, dos, comprar un truck que ya tenga la pala. Y igual, tocar puertas. Otra cosa que a mí me funcionó mucho cuando yo empecé, amigos, es Hay grupos en Facebook que son de ciertos pueblitos, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un pueblo cerca que se llama Pigskill, Nueva York. Hay páginas que son especialmente de Pigskill, Nueva York, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La gente se une a las páginas. A esta página en especial, tú manda la solicitud y te aceptan. Ya después que tú eres miembro de esa página, tú puedes ofrecer tus servicios o puedes vender cosas o simplemente dar información. Y entonces, tú vienes y dices, bueno, si de casualidad alguien necesita que le limpien la nieve, pues aquí estoy para servirles. Si tienes ya nombre de compañía, puedes poner ahí, Viedma Landscaping is here to serve you with snow removal, snow plowing, snow shoveling, salting. O sea, tú puedes poner tus servicios, ¿verdad? Y es importante tu nombre. Entonces, si tú tienes el nombre, boom, pones el nombre ahí de la compañía. Aquí estamos para servirte. Tenemos licencia, tenemos seguro. Eso es lo que le gusta a la gente a veces. Ahora si no, pues empieza desde abajo. Toca las puertas con tu palita y todo. Y también puedes poner ahí. Hay mucha gente que yo he visto que pone en esos grupos. Pues, ojalá soy un niño o un joven de escuela que solo estoy buscando ganarme un par de pesos para pagar mi escuela. Puedo venir y paliar tu driveway. Y a veces la gente lo llama. Entonces, yo usé ese método. Todavía lo uso a veces, amigo. Para conseguir clientes. Pero a la gente le gusta que tengamos todas las de la ley. O sea, hay más posibilidades de conseguir clientes. Entonces, una, ofrécele el servicio a los clientes que ya tienes. Si no tienes clientes, entonces puedes ofrecer tus servicios por medio de estos grupos que son gratuitos. ¿Verdad? En Facebook. Puedes tocar puertas. Porque mira, cuando cayó una nevada fea, la gente necesita el servicio. Aunque sean unos grandes agarrados, muchas veces pagan por el servicio. A mí muchas veces la gente me llama, me dice, hey, ven, me puedes ayudar. Y entonces necesitan el servicio, aunque sean agarrados. ¿Verdad? Entonces, de esa forma se puede hacer. Ahora, ¿cómo puedo yo conseguir clientes ya en general? Hablando en general, no solo de nieve. Hay muchas cosas, amigos. Hay muchas cosas y todo, todo, absolutamente todo ayuda. Tal vez tú hiciste door hangers. Te voy a poner los door hangers ahí en una foto para que sepan de qué estoy hablando. Los door hangers son como un flyer, pero vienen preparados para ponerlos en el, en esa cosita para abrir la puerta. Esos son door hangers, ¿verdad? Tal vez tú hiciste de eso, los entregaste, no viste mucho resultado. Pero mira, todo funciona, amigos. Todo. ¿Verdad? Entonces tenemos los door hangers, tenemos las tarjetas de business, que esas son las primeritas que tienes que tener. Yo siempre en mi billetera cargo como ocho o siete. Los door hangers, las tarjetas de business, letreros, amigos. Hacen una propiedad, boom, ponen el letrero ahí. La gente camina, ve si cortaste bien la grama, les gusta cómo se ve la grama. Mira tu letrero, dice, wow, esa compañía hace buen trabajo. Tal vez esa gente tiene un landscaper y cuando tengan un problemita, dice, ah, yo me voy a ir con el del vecino. Ven tu letrero, te llaman y boom. Tal vez no son resultados instantáneos, amigos, pero funcionan. Yo les digo porque yo lo he hecho. Entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos tres. Tenemos el door hangers, tenemos las tarjetas, tenemos los letreros y, por último, amigos, un carro con tu truck, con tus letreros. También les voy a enseñar una foto del truck que yo tengo con letreros. Miren, es caro, amigos, se gasta. Pero si tú quieres ser la diferencia, tienes que invertir. Ahora bien, gastar es cuando tú gastas el dinero y no lo vuelves a ver. Invertir es diferente. Tú inviertes un dinero, pero es momentáneo. Es por un momento, es por un rato. Tú inviertes dos mil dólares, pero de esos dos mil dólares tú vas a hacer diez mil, quince mil. Esa es una inversión. Y entonces, como gente de negocio, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Si tú tienes quinientos dólares, mejor trata de invertirlos en marketing, en promocionar tu negocio, porque esos quinientos dólares se pueden volver cinco mil. Pero hay que cambiar nuestra manera de pensar. A veces nos metemos a los negocios con una manera de pensar errónea. Pensamos como gente agarrada. Y aquí no podemos hacer eso, amigos. Aquí tenemos que abrir nuestra mente a nuevas ideas y probar diferentes cosas. Pero lo que sí les voy a decir, amigos, es de que el marketing, el promocionar tu negocio funciona. Porque puedes tener el mejor servicio del mundo, puede ser guapo, puede ser lo que tú quieras, tener el mejor equipo. Pero si la gente no sabe que tú existes, no te van a llamar. Entonces la gente tiene que saber que tu compañía existe, que estás en algún lugar del mundo y tienen que llamarte. Entonces la información hay que tirarla por todos los medios, por Facebook. Esas páginas que ya le dije. Yo aquí tenía como diez páginas donde yo tiraba mis anuncios. Entonces, pues lamentablemente como siete páginas ya no permiten hacer eso. Como tres todavía lo permiten. Lo hago ahí de vez en cuando, no siempre. Pero me ayudó mucho. Agarré muchos clientes por ahí. Mis tarjetas. Amigos de tus amigos. Otra técnica, amigos. Miren, a veces nosotros los hispanos somos malos. ¿Verdad? Con nuestra propia gente. Y a veces pues no nos recomendamos. A veces en vez de ayudarnos nos hacemos pedazos. Nos robamos los clientes. Eso no es así, amigos. Por ejemplo, yo tengo un amigo que hace pintura. Él me recomienda a mí. Este. Y yo pues si hay algo de pintura lo recomiendo a él. Entonces eso tienes que hacer. Búscate amigos que te puedan ayudar. Que te puedan recomendar. Porque las recomendaciones, amigos. Son buenísimas. Las recomendaciones son mejor que cualquier marketing. Entonces tengo una señora también que me recomienda siempre. Esa señora a veces me dan ganas de ir. Darle un abrazo y un beso. Porque es buena gente. Pero lo que sí voy a hacer un día. Es que le voy a comprar una tarjetita. Voy a ver qué lugares son los que ella frecuenta. Por ejemplo, algún restaurante. Chilis o no sé. Y le voy a comprar una tarjetita de unos 50 pesos. Se lo voy a dar en agradecimiento. ¿Por qué? Porque esa es una inversión. Para que ellos sigan motivados. Y te sigan tirando trabajitos. O sea, te recomiendan. Entonces. Las recomendaciones, amigos. 100%. Esas. Amigos. No las desaprovechen. Cuando alguien te llame. Me recomendaron. Hoy mismo llego. Vete. Dale estimado. Y lo mejor de todo. Que aunque tú cobres. Es bastante bonito. La gente. Se va contigo. ¿Por qué? Porque va recomendado. Entonces. Muy importante. Muy importante. Las recomendaciones. Busquen amigos. Así. Yo tengo varios amigos. Que ellos. Hacen otra clase de trabajo. Y cuando les dicen. Mira. Tú cortas grama. Lamentablemente. Ellos no cortan. Entonces. Me dicen. Mira. Este. Me salió un cliente de grama. Vete a verlo. Y yo voy a verlo. Y cuando me sale algo para ellos. Yo se los doy también. Y así trabajamos juntos. Juntos crecemos. Pero no hay que ser envidiosos amigos. Hay que ayudarnos entre todos. Lamentablemente. Como les digo. A veces. Nosotros. Los mismos. De la misma raza. Pues nos. Nos. No nos ayudamos. Y más bien. Nos robamos los clientes. O hablamos mal del otro. No. No. No tenemos que ser así amigos. Tenemos que crecer entre todos. Y bueno. Regreso al punto. Las recomendaciones. Entonces. Ya cuando tú tienes tu truck. Nice. Con tus letreros. Todos estos flyers. Y todo esto que te mencioné anteriormente. Enfócate. En recomendaciones. Haz un buen trabajo. Cuando el trabajo esté bien hecho. Uno. La gente va a ver. Los vecinos van a ver. Dice. Wow. Esta compañía hace buen trabajo. Tus logos están por todos lados. De tu truck. Y todo. Oh. Ya sé cómo se llama. Después te ven por Facebook. Dice. Oh. Este es el que hace mi vecino. Es un. Anuncio constante. Que aunque no te llamen. Rápido. Te van a llamar en un año. A mí. Me ha pasado a mí. Que en un año. Dos años. Te van a llamar. Es una inversión amigos. El negocio no es de la noche a la mañana. Pero. Con Dios. Todo es posible. Y. Siempre una mente abierta. Aprendiendo nuevas cosas amigos. Yo tengo un amigo. Que. Que ya está un poco mayor. Y tiene un negocio. Pero lamentablemente. Ya quebró. Prácticamente. Pero él no. No se da por vencido. ¿Verdad? Pero. La manera de pensar de él. Es errónea. Tú le quieres mostrar una forma. De. De. De hacer marketing. De. De. De anunciar su negocio. Dice. No. Eso no sirve. Tú le hablas de Facebook. Dice que no sirve. Tú le hablas de. De otras formas. De. De anunciar tu negocio. No sirve. Entonces. Eh. Tenemos que desechar esa forma de pensar. Y tener un corazón humilde. Tenemos que ser enseñables. Para poder aprender. Eh. De los demás. Y poder seguir creciendo amigos. Porque eso es lo que queremos. Algo que se me olvidaba mencionar. Que es muy muy importante también. Es que tú tengas tu página de Facebook. Tu Instagram. Y que tengas tu website. Porque en el website. Eh. Puedes poner fotos de trabajo. Y. Lo más importante. Es que cuando la gente va a Google. Y pone. Long care service. Entonces. Ahí tú vas a aparecer. ¿Verdad? Eh. Eso es lo que yo. Yo he hecho también. Entonces. Ustedes buscan mi página. En la website. Lo van a encontrar. Entonces. Eh. Tienen que entender. Que hay mucha gente. Que son viejos. Que no usan las redes sociales. Pero la mayoría. Están usando. Las redes sociales. Y el internet. Para buscar compañías. Entonces. Vienen y dicen. Este. No sé qué. Landscaping. Punto com. No encuentran nada. Entonces. Cuando tú das la tarjeta. A tu cliente. O a la persona. Que tú le estás ofrendando el servicio. Ellos lo primero que van. Es a chequear. Tiene Facebook. Tiene. Website. Tiene esto. Entonces. Normalmente. Amigos. Los que buscan por un website. Y todo eso. Son la gente de billete. Y eso es lo que queremos. No queremos gente. Que no quiere pagar. Queremos gente de dinero. ¿Verdad? Porque. Bueno. A veces también son chillones. Pero. Pero. Muchas veces. No les importa. Ellos tienen un buen servicio. Que tú tengas seguro. Que tengas todas las de la ley. Y. Te pago. Así amigos. De que todo funciona. Todo. 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 Funciona. Un día. Yo venía con mi truck. Mi truck. No sé si ya lo conocen. Les voy a poner una foto. Para que lo vean. Tiene un rap. O sea. Que tiene letreros. En todo. En todo el cuerpo. O sea. Alrededor de todo. Entonces. Yo venía para mi casa. Un día. Y una señora. Me venía siguiendo. Pues yo no me había dado cuenta. Me metí a mi. A mi parqueo. Y cuando me bajo. La señora está atrás de mi carro. Esperándome. Yo le digo. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Me dice. Te venía siguiendo. Porque quería tomar una foto. A tu. A tu puerta del carro atrás. Porque necesito. Ahí dice que limpiamos. Guarters. Dice otras cosas también. Limpiamos canaletas. O canales. No sé cómo le llame usted. Y yo necesito que me limpien mis canales. Vivo cerquita. Ah. Muy bien. Yo voy a ver. Y te doy un precio. Total amigos. Que hice un trabajo por 250 dólares. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque mi carro. Tiene letreros. La señora venía. Lo vio. Quiso tomar una foto. No pudo. Pero. Este. Me paró detrás de mí. Entonces 250. Todo funciona. Todo. Todo funciona. Pero como les digo amigos. Entonces les voy a repetir. Este. Los door hangers. Que ya habíamos hablado. Tarjetas de business. Lo otro es. Los letreros. Que se ponen en las yardas. Lo otro es. El truck. Bien nice. Bien. Con letreros. Con un wrap. Los siguientes. Son las redes sociales. Amigos. Facebook. Instagram. Y. El website. Para que te busquen ahí. Y como les digo. En el website. La gente de billete. Es la que los va a buscar. La gente cheap. Esos no quieren. Ni que tenga seguro. Porque ellos lo que quieren. Es que tú cubres 10 dólares. Pero esa gente. No la queremos nosotros. Nosotros queremos. El billetillo. Así es amigos. De que. Como les he dicho anteriormente. Este. Todas esas cosas. Nosotros. Como seres humanos. Tenemos que hacerlo. Nosotros hacemos. Lo posible. Y Dios hace lo imposible. Dios te va a bendecir. Cuando tú te. Cuando tú hagas todo lo que tú tienes que hacer. Tú puedes venir delante de Dios. Decirle. Señor. Yo ya hice todo. Lo que está. A mi alcance. Ahora yo te pido. Que tú me ayudes. Que esta gente. Pueda llamarme. Y pueda conseguir clientes. Ahí es cuando Dios dice. ¿Sabes qué? Voy a bendecir. La obra de tus manos. Pero muchas veces. Queremos que Dios nos bendiga. Sentados en una silla. Eso no funciona así amigos. Hay que hacer lo que. Dios nos ha mandado a hacer. Y él va a hacer. El resto. Amigos. Bendiciones para todos. Espero que les sirva esta información. Y al amigo que preguntó de la nieve. Pues. Espero también haberte contestado. Gracias a todos amigos. Por su apoyo. De verdad. Estoy muy agradecido con ustedes. Denle like ahí a los videos. Suscríbanse al canal. Y. Compartan los videos también amigos. De verdad. Estoy inmensamente agradecido con ustedes. Y denle ahí. Suscríbanse. Que ya vamos cerca de los mil. Y eso es lo que queremos. Bendiciones amigos. Y ya saben que Dios está con ustedes. Y que vamos a hacer cosas grandes. Porque. Dios es nuestra fuerza amigos. Saludos. Y ya saben que Dios está con ustedes.